Bueno, hemos madrugado. Acá tengo amigos, seguidores del canal. ¿Cómo andan chicos? ¿Bien? Bueno, estamos acá. Estamos hoy en 20 de junio. Es una jornada especial para los que amamos los trenes. Sobre todo la línea Belgrano Sur. Se está cumpliendo un año del tren turístico Mercedes Tomás Jofré. Estoy en 20 de junio. Y dentro de instantes, nada más, desde aquel lado va a venir un tren. Ese tren, por primera vez, sale de Catán y nos va a llevar a Altamira. Nosotros vamos a bajar una estación antes que es Tomás Jofré. Estoy hoy con la compañía de Enzo, con la compañía de José. Buen día. Hola. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? No se ven todavía porque está oscuro esto. Hola amigos del canal Pablo Martigrenzi de la página de Facebook. Locos por los trenes. Hoy puedo decir que estoy loco porque me levanté muy temprano. Faltan minutos para las 7 y estoy en 20 de junio porque hoy vamos a vivir una experiencia única. Hoy vamos a tomar un tren que salió de González Catán hasta Altamira. Pero en realidad vamos a bajar una estación antes que es Tomás Jofré porque se cumple el aniversario, el primer aniversario del tren turístico Mercedes Tomás Jofré. Bueno, y todos saben que Tomás Jofré se destaca por ser un polo gastronómico por excelencia. Hoy vamos a comer en un restaurante, amigos, en Santa Victoria. Bueno, y esa luz que se ve de fondo es el tren que nos va a llevar a Tomás Jofré. Yo dije, vamos a bajar en Tomás Jofré. Enzo dice que vamos a ir a Altamira y vamos a pegar la vuelta. Acá tenemos amigos, todavía no se ven bien porque está todo oscuro. muy temprano hoy y ahí viene el tren, ahí viene el tren, miren qué lindo. Bueno, acá está la gente amiga, buen día. Bueno, acá está la gente amiga, buen día. Bueno, y este viaje seguramente va a tener muchos amigos y acá encontré al primero, a Leandro. Pero ¿dónde se va, Leandro? De acá, Independencia. ¿Y te levantaste temprano para hacer este viaje? Sí, vine para acá. ¿Te gustan los trenes? Sí. Che, buenísimo. ¿Y vas a sacar una foto con tu celu? Sí. ¿Nos vamos a sacar una foto? Igual nos sacamos una foto. Ahí, mirá. Che, ¿a qué grado vas? A primero. A primero. ¿Y con quién viniste? Yo con el cuarto. ¿Está tu familia allá? Sí, está. Bueno, después los voy a saludar. Dale. Che, ¿de qué cuadro sos? De Boca vos. De Boca. ¿Estás contento? Estoy contento. ¿Con Boca? Ahora que Cavani mete goles. Sí. Bueno, che. Gracias. ¿Seguís la página? Sí. Bueno, buenísimo eso, eh. Gracias. Y bueno, amigos, nos vamos a encontrar un montón en este viaje. Bueno, estamos llegando a Marcos Paz, Brian Toledo. Una estación que muchas satisfacciones nos dio. Tenemos muchos amigos acá. Yo iba a subir acá, pero bueno, me trajeron hasta 20 de junio y tuvimos la suerte de llegar a 20 de junio. Esto me van a dejar abajo, ¿no? Sí. A ver si me dejan abajo. ¿Cómo va el viaje? Bien. ¿Bien? ¿Te perdés el partido hoy? Sí. ¿Sí? Y bueno. Buen día. Buen día. Buen día. A ver, el final no está muertizado. Sí. Sí. En teoría debería estar vertical. Eso, así para arriba. Sí. Entonces hemos tocado lo que se abre. Ahora está así y se abre. La rayita de esa venicia debe estar o menos se abre, pero ¿qué pasa? Si yo no sé en la policía, debe estar bloqueada. ¿Para qué habrá una puerta en la mano? No, 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 no. Uh, acá, 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 acá? Acá, 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 acá está el chambre de vía. Miren qué lindo el otoño. Acá comimos el asado en fin de año. bueno estamos en Villars miren del cielo como esta plomiso plomiso el cielo tenemos un amigo tenemos un amigazo ¿qué haces? ¿cómo te va Martín? bien, bienvenido ¿viniste a Villars? bueno, un amigazo ya igual nos vamos a ir saludando con todos sí, sí, así que bueno bueno, ya acá podemos sentar a la gente y vamos a aprovechar un poquito para bajar y vamos a ver la estación, ¿no? también porque no, no, no bueno, bajamos en Villars bueno, bajamos en Villars entonces hemos tenido y ahora vamos a subir de vuelta vamos a seguir o sea, lo nuevo viene de acá a más porque acá es donde se separa el tren que va a Lozano, Navarro que llegaba a Patricios y nosotros vamos a seguir por la parte donde se iba a Rosario ahí todavía, con pasajeros nunca pasó el tren desde que regresó así que bueno, hoy es lo novedoso nosotros por ahí hemos tenido la posibilidad de viajar en viajes de prueba cuando fuimos a Tres Argentos cuando hicimos viajes de prueba a Mercedes pero con pasajeros, como es ahora la primera vez así que bueno, de acá en más comienza la aventura próxima parada no vamos a parar pero próxima estación tendríamos La Chosa que quedó nada más que un cartelito bueno, se cierran las puertas vamos a dejar billars el otoño está dando unas postales impresionantes muchas hojas caídas en el andén un color tan lindo tan lindo tiene billars hoy acá es donde comimos el asado con un grupo de amigos que nos juntamos el último día del año 2022 luego de la llegada del tren de pasajeros nuevamente a billars momentos que vamos a tener siempre en el corazón y momentos que tenemos que defender que no hay que perder chau faltó nuestro amigo Ernesto aquí hay construcciones del ferrocarril de antaño todavía todavía se conservan ahí hay un galpón de chapa de zinc y ahí atrás está donde el galpón donde estaba la mesa giratoria y acá si prestamos atención las vías que van quedando a la izquierda la vía que va quedando a la izquierda es la que va hoy por hoy a Lozano por la que se puede llegar a Navarro y por la que eventualmente se podría llegar a Patricios y nosotros nos quedamos sobre la derecha donde en algún momento se llegaba a Rosario pasando por Salto pasando por Tres Argentos bueno acá estamos junto a las vías del Midland estamos entrando Plomer que Plomer compartía estación con Midland y Belgrano Sur lo que era la compañía son muchachos del otro lado de los que vienen de 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 asociaciones vengo de forcar el vistas pero hay muchos kilómetros faltantes acá están los tanques de agua dos tanques rectaculares completamente oxidados de estructura metálica estamos llegando a la estación de Plomer los paraísos ya sin hojas las bolitas amarillas esas que alguna vez usamos en la escuela para molestar a algún compañero Plomer acá no tiene parada el tren próxima parada Saltamira Tomás Jofré primero perdón estoy muy dormido todavía el marco de palancas hay ovejas un día anugulado el sonido de los teros hay vacas también casitas muy distantes ahí va el Midland a la izquierda ya está el puente nosotros hemos grabado un atardecer hermoso ahí las cañas ahora no quedó nada esto era terrible tengo que inclinar justamente la cámara para que no me pegue bueno estamos llegando a la choza acá hay una escuela teros árboles que es en su mejor estado otoñal algunos verdecitos todavía se resisten y acá es el cuadro de estación no quedó absolutamente nada era una estación de chapa la choza las casitas que están frente a la estación un parque de juegos para niños las ramas la choza de nuevo el cartel nomenclador palmeritas y una vez vinimos acá con Enzo ahí pegó el ramazo muy cerquita las ramas suerte que la cámara se la aguanta una vez vinimos a comer un choripán acá el día que hicimos la travesía una de las tantas travesías con la pionera la zorra denso de José que hoy están compartiendo este viaje conmigo kilómetro 77 bueno y este es el público con el que vamos a llegar a Cofré porque bueno ya no va no va a subir más nadie ya no tiene otras paradas y miren que lindo paisaje mucho campo campo a todos lados a la derecha a la izquierda una ventana abierta usamos estas ventanas para grabar ven y nos asomamos por ahí y tenemos la posibilidad de grabar acá hay vacas todas observando el tren señalero eso me apunta acá ahí baja en la ruta 47 47 esta es la 47 si ruta 47 ruta 47 creo que una vez vinimos por acá con Tomás de algún viaje pasamos y quien se va a imaginar que acá se puede encontrar un tren obviamente los días domingos pasa el tren la dupla Lerse ahora está suspendido por la caída del puente y el viaje de hoy repito es un viaje excepcional por ser el primer aniversario del servicio turístico entre Mercedes y Tomás Joffre hola hola bueno bueno acá las gallinitas adelaio los chanchitos de estos se tienen que acordar ah no los chanchitos eran en la verde miren que lindo miren que lindo estar acá que emoción todo esto es como si fuera la primera vez y acá esto no acá me voy a venir a comer un asado acá me voy a venir a comer un asado en cualquier momento amigos hacerle el aguante al tren turístico cuando vuelva vamos a estar ahí al costado disfrutando el paisaje otoñal hoy no hace mucho frío está fresco pero no hace mucho frío hubo días peores valió la pena madrugar hasta ahora está valiendo la pena haber madrugado y creo que lo mejor de este viaje está por venir acá vamos a pasar muy cerca de todo están cayendo botas bueno acá nos estamos aproximando a la verde hoy San Eladio me sorprendió veníamos charlando justo me hicieron unas preguntas y miren la cantidad de cardos secos que hay cuántos recuerdos de los recorridos en zorra con Iván con Johnny que vine por primera vez a estos lugares y el trabajo incansable de las asociaciones que palabra difícil que laburaron tanto para conservar para conservar estas vías vivas acá donde hicimos un dron humano muchos deben recordarlo y las ramas que son como látigos hola acá están los chanchitos y ahora sí y ahora sí la próxima estación que tenemos es Tomás Jofré ahí están los chanchitos ya han participado en más de un video y como va el viaje amigo bien se lleva o no se lleva vos que madrugar como que despertarse temprano de dónde venís vos de Moreno hemos hecho un viaje juntos ¿no? algún momento cuando llegamos a Villar ¿te acordás? llegamos más lejos y nos levantamos más temprano todavía era las 3 de la mañana en Catán encima claro esta vez yo lo enganché en Marcos Paz ¿como viajaste hasta el final? porque ayer estuvimos charlando ese tema sí al final fui hasta Merlo y tomé 136 136 llegó en un rato la bolsa estaba así ¿volvés con el tren también? no tengo que volver para Moreno así que creo que voy a ir hasta Altamira y me voy a acercar a la autopista ah autopista bueno una combinación posible es el Sarmiento también bueno nos vemos bueno vamos a recorrerla ¿como va amigo? ¿estás cansado? sueño? se levantaron todos temprano la familia está durmiendo bueno ¿cómo están llevando el viaje? bien bien acá hay mate no se privan de nada hermoso la verdad bueno muy muy lindo ¿y madrugaron hoy todos? sí un poquito pero ¿ustedes dónde son? me valió la pena de González de Catán ah no están tan lejos ¿ustedes también? de la ferrera yo y el de Catán bueno bien y hace como 20 días por ahí vinimos a Lozano la primera vez que descubrí porque yo había entrado los amigos del Belgrano Sur sí y me enteré del tren turístico y bueno esta la segunda vez y bueno y esto es inédito ¿no? porque el tren pasa todos los domingos ahora no porque están suspendidos pero pasa por acá pero sin pasajeros y hoy tuvieron la posibilidad de venir como pasajeros así que bueno hay que aprovecharlo me etiquetaron en Facebook de mi hija que sabe que me gustan los paseos estos así que lo hablé a él de Catán y le pusimos al cuarón por medio la importancia de las redes sociales sí yo también lo vi en Facebook y bueno enseguida hice captura y dije mañana no me pierdo está bien hicieron bien ¿eh? hicieron bien tengo Instagram tengo Facebook tengo todo Pablo Martí Krens locos por los trenes bueno voy a seguir charlando ¿cómo va? ¿bien acá? ¿ustedes? ¿de dónde vienen? de Catán de Catán no tuvieron que madrugar tanto ¿usted qué dijo? cuando él dice vamos mañana a Tomás Cofré no, me mandó el video que subiste vos y y y y que vamos claro bueno sirvió el video para algo no costó mucho ¿acá? González Catán todo González Catán acá qué bárbaro qué aguante que tiene Catán bueno y lo resolvieron rápido bueno vamos a recorrer Tomás Cofré después bueno a estos dos no les pregunto nada son los que me trajeron hasta 20 de junio mi amigo mi amigo de la zorra todos lo conocen y bueno grande amigo bueno ¿cómo va por acá? ¿todo bien? ¿cómo va a ver? con sueño me tomo bien ¿eh? con sueño porque se levantaron temprano ¿de dónde vienen ustedes? de Catán ah son todos de Catán acá Catán a full hoy bueno hay que disfrutar el día y acá tengo un montón de chicos ¿qué pasa? ¿cómo hicieron para levantar a los chicos tan temprano? porque esto para la escuela no les gusta madrugar ¿no? no olvidar ¿quién va a la escuela a la mañana acá? que levante la mano ¿a la tarde? bueno los que tuvieron que hacer el esfuerzo fueron ellos ¿a qué estás jugando ahí? 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 ¡uh! mirá ¿cómo va? ¿bien? ¿de dónde son ustedes? nosotros somos de la Afe de la Afe la Afe debe ser la Ferrer claro bueno buenísimo buenísimo y acá tengo sigo teniendo amigos voy a cambiar la batería y voy a charlar con ustedes también bueno acá ¿de dónde son? de la Ferrer en toda la Ferrer en toda familia ¿hincha de la Ferrer también? no ¿no? ¿de qué? de Boca al Boys al Boys al Boys che ¿y juega al Boys con la Ferrer o están en distintas categorías? la verdad que no sigo no tenés idea o mejor ¿no? para que de hacerse para la sangre todo la Ferrer acá che ¿y cómo resolvieron el viaje? ¿a quién se le ocurrió venir? a mí ¿a vos? yo soy el loco de los trenes ¿sos el loco por los trenes? si yo sigo soy el tío claro bueno esto me enteré por un amigo que trabajaba en el Museo Ferroviario si y bueno ahí lo convocé a mis hermanos a los unidos y nos vinimos a dar porque es único claro es la primera vez que pasa por acá con pasajeros con pasajeros porque este tren pasa los domingos ahora no porque está suspendido claro pero los domingos cuando viene de Tapia les pasa por acá pero no trae no trae gente claro que es lo que todos queremos que pase ¿no? y estaría bueno que por lo menos una vez a la semana el domingo pueda traer gente de Catán y esto a lo mejor sirve para que eso ocurra en algún momento así que bueno chicos voy a seguir recorriendo gracias ¿eh? después bueno nos vemos a la vuelta ¿no? ¿usted qué dice? ¿de dónde es? también viene con ellos todos juntos bueno ¿la trajeron o usted también tenía ganas de venir? no yo lo sigo ah usted lo sigo tenga cuidado donde lo sigue porque este con la cara de vago que tiene yo no lo seguiría ¿eh? yo voy ¿cómo va por acá? buen día buen día ¿bien? ¿de dónde sos vos? de González Catán González Catán ¿a disfrutar el viaje? sí ¿te gustan los trenes? sí ¿habías ido ya al turístico Tomás Jofré Mercedes? bueno la primera vez primera vez no llegás a Mercedes pero bueno lo vas a hacer el viaje bueno gracias ¿eh? bueno acá estamos con un amigo que subió en 20 de junio ¿cómo va? ¿cómo es tu nombre? Marcelo 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 querido ¿cómo? Marcelo Pereira ah ¿Pereira? ah porque escucho bueno bien che ¿cómo está viviendo el viaje? espectacular ¿sí? bueno buenísimo la verdad tenía ganas de darme este viajecito te había visto con la Mercedina viniendo desde allá para acá claro en la otra parte la conocí hasta Villari o sea esta parte no misión cumplida me dio un gusto bueno y falta la vuelta todavía volvés en el tren también sí bueno perfecto bueno y acá ¿alguien vino en bicicleta? está Gaby acá Gaby de trenes y viajes ¿no? trenes y historias trenes y historias y bueno es difícil a mí me cuestan los nombres ¿cómo andás? ¿cómo hablamos? pero bueno Alejandro Palomero de Marcos Paz bueno che ¿y qué onda este viaje? ¿lo están disfrutando? yo como te conté y le conté a otros a David hace 51 años que no viajo por acá ¿51? yo me crié en Plomer ¿y cuál fue el último viaje que hiciste en 51 años? de Plomer a Marcos Paz o a Sáenz porque mis abuelos vivían en Marcos Paz mis abuelos paternos y mis abuelos maternos vivían en Parque Patricios claro o sea que cuando volvió otra vez para para mí fue volver a ser volver a ser un chico ¿y ahora qué pensás de la posibilidad que el tren pueda llegar a Constitución? porque tenemos logra demorada pero bueno el proyecto está y se va a concretar en algún momento la única referencia que tengo sabés que sos vos o David que están permanentemente recorriendo me gusta me gusta lo que hacen y para mí va a llegar viste que siempre que siempre pasan este tipo de cosas mirá yo soy optimista si no no estaría haciendo lo que hago y menos con los trenes yo soy una de las personas que confía que el tren va a llegar yo creo que sí vamos a tener que esperar un tiempito es una obra que a mi criterio tiene que continuar pero bueno es cuestión de esperar mi mamá tiene 83 espero no equivocarme porque si son 82 te va a dar con un palo y si es 84 se va a poner contenta y si se va a poner contenta cuando fuimos una vez a Catán que todavía no volvía yo le decía va a volver y me dice llegaré a vivir para volver a verlo por suerte llegó y volvió a Marcos Paz volvió a Marcos Paz en el tren claro en el viejo que buena historia vos sabés que yo pienso muchas veces en la gente que se fue de esta vida con el sueño que el tren vuelva entonces no hagamos que eso siga pasando tratemos de recuperar la cantidad posible de trenes sabemos que estamos en un lugar difícil un momento difícil y aquí hay una chica muy chiquita ¿cómo se llama usted? ¿podemos hablar? El UNE ¿cómo? El UNE El Unel El Unel pero ese nombre ¿quién lo eligió? El Papa ¿vos lo elegiste? sí ¿y cómo se te ocurrió? porque un día lo escuché me gustó y significa Regalo del Cielo hay muchas hay muchas el UNEL llegó en un momento que estábamos mal en la familia y bueno llegó el UNEL Regalo del Cielo ah mirá vos bueno y hay muchos nombres iguales debe haber muy poquitos no no son nombres muy ¿y cómo te dicen? ELU exacto ELU ELU ¿y papi te despertó temprano para venir a hacer este paseo? sí ¿y vos querías venir? sí ¿che vinieron en bici? en bici ahí está ¿de dónde? de la Ferrere no sos Pablo yo te tengo en el Facebook claro sí sí bueno no porque ayer alguien me preguntó si se podía venir en bicicleta ¿no fuiste vos? pero como vi la posibilidad esta del viaje a Altamira a Altamira ayer ¿no? sí 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 y bueno dije vamos a aprovecharlo y ya que están los trenes vamos a disfrutar el viaje nos vemos después y acá está acá está la bici la única bici increíble ¿no? una bici acá que la agarraría para dar una vuelta ¿eh? y este es el furgón para todos los que preguntan si se puede venir con bicicleta es esto ¿no? es esto este es el tren y nos falta nada o sea que tenemos que grabar Tomás Jofré ahora vamos a pasar por nuestros amigos de fronteras vamos a pasar por Santa Victoria más para adentro tenemos a nuestros otros amigos a parceros de Tomás Jofré y hoy un día de fiesta para los que queremos los trenes de tener esta posibilidad de viajar donde antes no la tenía un montón de gente por ahí he tenido la suerte la posibilidad de hacer viajes de prueba pero nunca esto se hizo con pasajeros desde que volvió el tren un polo gastronómico la gente viene por las comidas hoy van a ver la cantidad de gente que hay al mediodía primeras horas de la tarde muy lindo Tomás Jofré acá de este lado tenemos caballos probablemente haya algún evento gauchesco pero bueno yo quiero mostrar esto de este lado que es donde tenemos la estación hay una rama que nos amenaza miren esta rama miren esta rama y ahí hay que meterse adentro porque encima es una acacia que son las que tienen espinas adentro y ahí él y 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 Gracias.